Bueno, en lo particular, pues mira, una temporada, pues, bonita, en lo que puedo rescatar es que fue una temporada, pues, que, gracias a Dios de jugar la mayoría de los partidos, gracias a Dios las lesiones no estuvieron presentes este año, y, pues, te puedo decir que, pues, ya vaciando, pues, la verdad que no estuvo nada bien, pero siempre me he concentrado en la defensa, me he concentrado en la defensa, y la defensa también se gana en juegos, trato de llevar al equipo que es lo más importante o en lo que sea, y, pues, agradecido con Dios y con la oportunidad que me ha brindado el manager y la confianza, más que nada. Ha llegado un etapa importante en tu carrera, donde a pesar de tu juventud se te exige, ¿no? Así es, pues, mira, pues, es que esto es así, ¿no? Esto es así, se nos exige dar el 100% en el terreno de juego, hasta uno mismo se exige, ¿no?, tratar de aportar lo que más pueda a uno en el terreno de juego, ya sea adentro del terreno o en el lugar, ¿no?, apoyando al equipo, a los compañeros, y, pues, te digo, tratar de hacer lo mejor que se pueda y, pues, estar en las buenas y en las manos con el compañero y con el equipo. La primera vuelta muy buena, la primera vuelta, la segunda, ahorita en este final, pues, batallando, ¿no?, y de cara a los pebes. Así es, no, pira, este, en la primera vuelta, pues, la verdad que estuvimos muy bien, estuvimos muy bien, tratando de trabajar fuerte, como siempre lo he dicho, los resultados se vieron ahí, en la primera vuelta y ahorita, pues, desgraciadamente no se nos ha dado el béisbol últimamente, pero, pues, mira, nosotros estamos trabajando fuerte, jugando al béisbol al máximo por ciento, y, pues, este, ya se nos da, pues, son cosas de Dios, no uno que no puede controlar, pero, te digo, tratamos de salir al terreno de juego, a dar lo máximo y, pues, a tratar de ganar los más partidos que se pueden en estos últimos que quedan en la temporada. ¿Cómo se está viviendo el ambiente? ¿Cómo lo percibes tú de manera particular? Bueno, el ambiente siempre ha estado por los cielos, ¿no?, en el Clubhouse, la verdad que esto es un equipo que se caracteriza por eso, es una familia, pues, bastante unida, y, pues, por eso, no sé, nos ha dado de que pasara los play-offs en los últimos años. Nos hemos quedado cortos, sí, pero nunca dejamos de pelear, nunca dejamos de luchar por ello, pero, pues, esperemos que sea este año el que el equipo de Cañeros se hace con la corona y, pues, darle un, un, un campeonato más a la afición que tanto lo merece. ¿Cómo se está grabando el play-off? Bueno, desde ahorita nosotros estamos jugando como si fueran un juego de play-off, este, pero, te digo, mientras estemos unidos vamos a seguir jugando bien, este, tratar de jugar al máximo desde el primer inning hasta el, hasta el noveno, y, pues, mira, dar, dar, dar lo mejor de sí, dar lo mejor de sí, pues, este, mantenernos saludables es lo más importante. Por último, la afición, ¿cómo? Bueno, que, que asistan a apoyarnos, que asistan a apoyarnos en cualquier momento, este, nosotros, pues, tratamos de, de brindarles un buen espectáculo, ¿no? Lo merecen porque pagan su boleto, se, se dan el tiempo de venir aquí al estadio a apoyarnos y, pues, estos juegos que van para ellos, no van para ellos y, pues, que, que nos sigan apoyando en todo momento.